Sonido. Bien, amigos, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidas, mis videos, sean al canal, eso es lo que viene al fondo, ya se pueden suscribir ahora más tarde cuando quieran. Y el día de hoy les vine a traer un sorteo donde están haciendo un concurso para una tarjeta de regalo Amazon de 500 euros. Abajo en la descripción del video, en el primer comentario fijado, les tengo este post de mi página prospera.com y aquí van a tener el link donde dice gana 500 euros en tarjetas de Amazon. Ojo, ¿por qué yo hago esto? Porque es una forma de ganar dinero. Por favor, ve el video hasta el final, porque al final del mismo te tengo una sorpresa para que tú abras los ojos y sepas cuáles son las técnicas de marketing digital que yo aplico para ganar dinero en Internet. Así que no lo pienses más, esto no es spam, dale clic aquí, llena los datos que tengas que llenar y a lo mejor te ganas la tarjeta. Así que mira el video hasta el final. Y bien amigos, ya estamos llegando al final de este video. Ok, ojalá y te hayan ganado esa tarjeta. Por favor, aquellas personas que se hayan ganado la tarjeta. Ok, por favor, dímelo en los comentarios de lo contrario o déjalo así. Pero te quería decir que esto que estoy haciendo yo, todo esto que estoy haciendo yo es una estrategia de marketing. Si has visto el video completo, te habrás dado cuenta que yo hice un video profesional, muy profesional, el cual lo subo no solamente a YouTube, sino a mis redes sociales y a miles de sitios donde puedo ganar dinero. De hecho, gano dinero con estos concursos que están de alguna manera preinscritos en plataformas de CPA legales con las que yo trabajo. Así que, por favor, suscríbete al canal si quieres aprender todas las estrategias de marketing digital y de CPA que voy a subir todas las semanas en mi canal de YouTube para que aprendas a ganar cientos, miles de dólares todos los días, todas las semanas, cada 15 días mensual. Eso va a depender también de tu capacidad. Ok, tan simple como eso. Bueno, amigas, amigos, hasta aquí el video tutorial. Recuerda, suscríbete, dale un like. Cualquier duda me deja en los comentarios. Yo suelo responder de inmediato o en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.